No, son cuatro en su base. Tres, cuatro. Espera, espera, espera. Hay uno en la pierna. Yo miro a la derecha. Yo miro a la derecha. No tiene nadie a la derecha. Entra, entra, entra. A la derecha, a la derecha. A ver, yo lo voy a sacar. El equipo rojo es muy low. Bueno. Sí. Paran todos. ¿Qué. Está enf score en ese punto. Você heures la izquierda. Si gobierta si quiera. No es la ex. No es la derecha, no la derecha. No es la derecha, uno es la mega. Vamos en la parte del le мог. Lácalo, lácalo, lácalo. Taca el la túnel si quiera. Túnel, túnel, túnel. Tira, 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 se las tira. El equipo rojo tiene la bandera. Bueno, lo tenemos. Hay un boss aquí conmigo El equipo rojo tiene la bandera El equipo rojo puntúa Voy a sacarla, voy a sacarla El equipo rojo tiene la bandera Salta Aquí Sal, sal, sal Sal, 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 sal Partida terminada Ok, negate Bien, negate